La tercera fecha del campeonato nacional FUN Enduro se vivió al máximo el pasado domingo 21 de agosto bajo las faldas del volcán de Pacaya. Este es un evento que cuenta con el aval de la Federación Nacional de Motociclismo, organizado por eventos extremos. El epicentro y punto de reunión fue en la pista del patrocinio. Al llamado acudieron más de 220 pilotos que no dudaron en disfrutar de la magia del FUN Enduro. El evento estaba programado para iniciar a las 9 de la mañana, sin embargo inició a las 10, ya que aún los pilotos se estaban inscribiendo desde tempranas horas del mismo día de la competencia. Los primeros en salir fueron Alex Hernández, Ricardo Gaitán y Luis Gómez, que se encuentran en la rampa de salida esperando la señal para iniciar con la libre del epicentro. En esta libre se contó con el sistema de transponder en donde se podía ver el tiempo de cada competidor y en esta etapa ya que se estaría premiando el mejor tiempo. El tiempo máximo para desarrollar la competencia fue de 5 horas con 30 minutos. Imágenes de lo que sucedió en la libre del epicentro en donde se colocaron diferentes obstáculos, entre ellos el famoso sube y baja, los troncos en la que muchos pilotos perdieron la fuerza y equilibrio, mientras que otros los atravesaron sin ningún problema. El público se hizo presente y estaba admirando la destreza del manejo de estos grandes enduristas. Nuestras cámaras captaron estas imágenes desde diferentes ángulos de la pista, entre ellas una subida bastante pronunciada en donde tenían que acelerar a tope la motocicleta y evitar derrapar hasta llegar a la cima para luego continuar con el trazo de la ruta, que los llevaría al recorrido llegando hasta el Cedro, Calderas, El Bejucal, La Libre del Rincón, San Vicente Pacaya, Los Jazmines, hasta regresar a la pista El Patrocinio. Sin embargo, los pilotos no solamente encontraron dificultades en las etapas libres, sino también durante su traslado, algunos de los obstáculos construidos por los mismos pobladores, pero como todo buen endurista, obstáculo visto, obstáculo superado. Para los pilotos de la categoría super expertos y expertos, la primera vuelta constó de 50 kilómetros, la segunda y tercera de 40, haciendo un total de 130 kilómetros recorridos. Para los pilotos pre expertos, las tres vueltas fueron de 40 kilómetros cada una, sumando 120 kilómetros en total. Mientras que para los pilotos de la categoría novatos y máster, las vueltas constaron de 37 kilómetros, haciendo un recorrido de 111. En la categoría femenina fueron dos vueltas de 37 kilómetros, sumando 74 kilómetros y para las cuatro ruedas, fue un total de 120 kilómetros. Imágenes de la etapa libre, una etapa que dio mucha batalla a los pilotos. A continuación, el resumen de las mejores caídas en exclusiva para Pasión por las Motos. ¡Gracias! Como vemos en las imágenes, el equilibrio, la concentración, la fuerza, el derrape y las piedras sueltas dieron mucha batalla a estos enduristas que tocaron el suelo más de una vez. Pero los pobladores y nuestras cámaras fueron testigos que no se dieron por vencidos, sino que al contrario, disfrutaron de este bello deporte para lo cual han entrenado y se han preparado para enfrentar esta dura etapa. Felicitamos a todos los pilotos que disfrutaron de esta fiesta deportiva, en donde vivieron al máximo su pasión por las motos. Escuchemos cuáles son los comentarios de estos grandes deportistas. Realmente complacidos aquí en las acciones de la tercera fecha del Campeonato Nacional del Fon Enduro. Un evento donde hoy ha reunido más de 220 motocicletas que vienen de diferentes lugares de Guatemala. Muy contentos por esa masiva participación en esta ruta que hemos trazado en los alrededores del Pacaya. Verdaderamente debemos reconocer que es uno de los parajes más lindos que tiene nuestra Guatemala. Y estamos en medio de los volcanes Pacaya, Volcán de Agua, Fuego de Acatenango. Y los pilotos han tenido que realizar una ruta de aproximadamente 50 kilómetros a tres vueltas para completar 150 kilómetros el día de hoy en cinco horas y media de recorrido. Teniendo que hacer pruebas de velocidad como la que tenemos aquí en la pista, que se conoce como una prueba extrema. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Mauricio Flores y aquí me encuentro con mi familia. Muy contento de venir de la primera vuelta ahorita en el Pacayazo del Fon Enduro. Muy contento, bastante difícil la ruta, pero todo muy bien. Ahora a seguir dándole. Mi nombre es Marcelo y la ruta ha estado bastante bonita y venimos de El Salvador. Bueno, aquí andamos papá e hijo divirtiéndonos, pasando buenos momentos en Guatemala, unos paisajes muy bonitos. Nos hemos divertido mucho y esperamos seguir acompañando en este tipo de actividades. Felicidades a la familia Ruano. Muy buen evento, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mario. Mario Morán y represento a Santa Lucía, Cozumaluapa. Y un saludo para Pasión de las Motos. Me llamo Arturo Flores, soy de la categoría Máster, estoy en la carrera de los Volcanes. Está buenísima la carrera y con la ayuda de Pasión por las Motos, ¡vivamos la Pasión por las Motos! Aquí estamos en la tercera fecha del campeonato Fon Enduro en el Pacaya. Pues ahí, gracias a Dios, todo salió bien, aunque mi moto está mala, ya no voy a poder seguir en la segunda vuelta. Pero saludos a todos, Pasión por las Motos. ¡Gracias!